Tres ideas sobre la suerte. Primera idea, la suerte moral. Hace 11 años cometí la estupidez de conducir alcoholizado. Regresaba a mi casa desde una fiesta en la cual había bebido de más y por fortuna no choqué ni atropellé a nadie. Pero desde entonces, cada vez que me enteraron las noticias de que un conductor en estado de ebriedad causó la muerte de alguien en un accidente automovilístico, hay una vocecita en mi interior que me dice, ese pudiste haber sido tú. Y es cierto, los actos que cometí aquella noche son exactamente los mismos que los de aquellas personas. Beber de forma irresponsable y conducir en estado de ebriedad. Lo único diferente son las consecuencias de esos actos. Porque hay una cosa que yo tuve esa noche, suerte. De hecho, un tipo de suerte que los filósofos Bernard Williams y Thomas Nagel denominarían suerte moral. Una persona tiene suerte moral cuando quienes le rodean lo aprueban en cuanto a lo moral. A pesar de que mucho de lo cual se le está evaluando depende de factores que escapan a su control. Yo tuve la suerte moral de que en mi camino no hubieran automóviles que se acercaran al mío y con los cuales yo pudiera chocar. Tuve la suerte moral de que no hubieran peatones en mi camino a los cuales yo pudiera lastimar. El concepto de suerte moral nos mete en todo tipo de problemas y paradojas, porque es parte de nuestra naturaleza el juzgar moralmente las acciones de los demás. Y tendemos a pensar que en esos juicios morales que llevamos a cabo, estamos juzgando a las personas únicamente por las cosas que están bajo su control, que las juzgamos por sus acciones, sus decisiones, sus palabras. Y al mismo tiempo creo que nos conforta la idea de que nosotros mismos sólo podremos ser juzgados por aquellas cosas que están bajo nuestro control. Pero no es así. Tal vez lo que más peso tiene a la hora de juzgar moralmente a una persona, no sean sus acciones, sino las consecuencias de sus acciones. Consecuencias que en gran medida no dependen de la persona, sino que dependen del azar, dependen de la suerte. Segunda idea. El locus de control. Hablar de la suerte, de la manera en la cual lo he hecho, podría ser desmoralizante. Podría llevarnos incluso al extremo del quietismo. Si tanto el éxito como el fracaso dependen de la suerte, entonces ¿para qué me esfuerzo tanto? Mejor compro lotería cada mes y espero que la suerte me sonría. Es peligroso tanto el extremo de creernos dueños absolutos de nuestro destino, como el extremo de creer que todo depende de la suerte. El concepto de locus de control acuñado por el psicólogo Julian Rotter hace referencia al grado de control que una persona cree tener sobre su propia vida. Personas con un locus de control externo, exacerbado, tienden a pensar que son los factores externos los que mayor impacto tienen en los resultados de su vida. La voluntad de Dios, la suerte, la posición de los planetas y que lo que ellas hagan o dejen de hacer no tiene mucha importancia. Y en el otro extremo vamos a encontrar aquellas personas que tienen un fuerte locus de control interno. Personas que creen que los resultados de su vida dependen enteramente de ellas mismas, de su carácter, de su esfuerzo, de su toma de decisiones. Creo que la cultura del esfuerzo en la cual vivimos actualmente nos invita a formar parte del segundo grupo, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Tener un fuerte locus de control interno puede hacernos más proactivos, puede hacer que tengamos una mayor autoconfianza, incluso que seamos más prudentes en nuestra toma de decisiones. Pero un discurso de estas características llevado al extremo podría hacernos creer que el pobre es pobre porque quiere, que aquella persona que está enferma lo está porque es negligente con su salud, o que aquellas personas que son víctimas de la violencia tienen en parte la culpa por su falta de prudencia. Como muchas cosas en la vida, lo recomendable entonces es no irse a los extremos, sino mantener un equilibrio, esforzarnos por conseguir aquello que deseamos, esforzarnos por alejar aquello que no deseamos de nuestras vidas, pero teniendo en cuenta que siempre hay fuerzas ajenas a nuestro control que inciden en los resultados. Entender que aquellos que sufren de pobreza, de enfermedad, de violencia o de cualquier otro tipo de adversidad, son personas desafortunadas, son personas que en muchas ocasiones son prudentes y trabajadoras. No regodiarnos en la soberbia de creer que nuestros logros son únicamente el resultado de nuestro esfuerzo, porque muchos de nosotros hemos sido afortunados desde la concepción, la alimentación y el estado emocional de nuestra madre gestante. La suerte de haber nacido con un mínimo de salud, inteligencia o belleza, haber nacido bajo el cobijo de una familia amorosa, en un país que tenga un mínimo de estabilidad y que ofrezca condiciones para la educación, para la salud, para la seguridad, son cosas que no a todos les fueron dadas y que a quienes les fueron regaladas por la fortuna deben de sentirse muy pero muy agradecidos. La diosa fortuna era para los antiguos romanos una diosa caprichosa que distribuía sin ton ni son los bienes y los males a los seres humanos. Y esta forma de representar a la suerte podría causar en algunos una esperanza en los bienes futuros, pero también podría causar cierta ansiedad por las adversidades que la caprichosa diosa fortuna pudiera deparar. No resulta entonces tan raro que haya sido precisamente en Roma donde han surgido los exponentes más importantes de la filosofía estoica. Una filosofía que, entre muchas cosas, promueve una indiferencia ante aquello que está fuera de nuestro control. De acuerdo con esta misma idea, podemos encontrar en las meditaciones del filósofo estoico Marco Aurelio las siguientes líneas. Sé como una roca contra la que se estrellan continuamente las olas del mar. Mientras que ellas caen y se adormecen alrededor, la roca se mantiene inmóvil. Dichoso yo que en medio de lo que me sucede no recibo pena alguna, ni me quebranta lo presente ni me espanta lo que venga. Esta actitud de indiferencia ante lo que está fuera de nuestro control la vamos a encontrar también en filósofos como epiteto o como séneca. Pero una actitud también muy similar la podemos encontrar en la filosofía taoísta. Por ejemplo, en la obra de Chuan Tse podemos encontrar las siguientes palabras. Los que en la antigüedad lograron el Tao, si eran pobres eran felices, y si eran ricos eran felices también. No les venía la felicidad de la riqueza o la pobreza, sino del Tao y su virtud. De suerte que se tomaban la riqueza y la pobreza como el sucederse del frío y de las lluvias de estación a estación en cada año. Para seguir con esta misma idea, en los mismos textos del maestro Chuan Tse también se puede encontrar un fragmento en el cual se describe a una persona que ha alcanzado la sabiduría y para la cual se utilizan las siguientes palabras. Alguien cuya armonía no se desestabiliza al contemplar las alternancias del universo. Al ver la vida y la muerte, la existencia y la desaparición de todo, el éxito y el fracaso, la pobreza y la riqueza, el elogio y el vituperio, el hambre, la sed, el frío, el calor. Alguien que mantiene la armonía de día y de noche. Alguien para quien siempre todo es primavera. Tanto para estoicos como para taoístas, un signo de sabiduría es el no perder la armonía ante los cambios de la vida. Es el saber que la vida puede ser abrazada en su plenitud, que se puede vivir en armonía tanto en la riqueza como en la pobreza, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en el éxito como en el fracaso y que cuando se ama la vida, se ama la vida completa, no por pedacitos. Claro, es más fácil amar la vida cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay gloria, pero eso es sólo amar una parte de la vida. Lo virtuoso es aprender a amar la vida, es aprender a mantener la armonía cuando hay pobreza, cuando hay enfermedad, cuando se ha perdido al ser amado. Cualquiera puede apreciar una rosa por su olor agradable, por su color atractivo a la vista, pero lo virtuoso es aprender apreciar la rosa completita, con todo y espinas. Esa parece ser la verdadera prueba de sabiduría. Muchas gracias a los patreons que hacen posible este proyecto de divulgación filosófica. Si tú gustas aportar con algo, te voy a dejar el link en la descripción. Sin más por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.